¡Vuelve mi vida! Para mí, en un contrabajo Como es tan grande Y llama tanto la atención Nadie lo va a mirar Porque va a decir Nadie va a hacer O hay que llevar un bulto Me parece una burrada Un bulto que diga droga Entonces va a decir No va a llevar un bulto Que dice droga Justamente es un chiste Y vos lo llevas Es como decís La mentira Tiene que ser tan ridícula Que solo puede ser real Me gustaría conocer a alguien No está bueno lo que voy a decir Pero que haya pasado Una prueba de un aeropuerto Que haya entrado a un país Pero no podés Va a entrar en canas Bueno Me encantaría Preconocer a alguien Acá Eduardo Eduardo lo está esperando La gendarmería afuera Por ahí es alguien Que ya cumplió condena El Chapo Guzmán Andá y habló con el Chapo Guzmán Entendés lo que te digo ¿Y cómo fue? Igual hay canales de televisión Programas que muestran documentales Que muestran las mulas Y eso, ¿viste? Ah, eso sí, es verdad Eso quiero ver Bueno, vamos a hablar De una película Que así como dice el Zócalo Es una tormenta De malas ideas Que el que la escribió Estaba tomando mucha palopa Claramente Vamos a hablar de Granizo Una de las peores películas argentinas Según ha dicho La revista Times Vamos a hablar Con el señor Facundo Hola Facundito Que está en otra parte del mundo ¿Cómo va cambiando Decorado Facundo? Cambia de casa Hola ¿Viste esta pared? Qué linda esta pared Cada columna cambia de casa Él compra una casa nueva Por cada columna que hace Así de alineados Son nuestros columnistas Va paseando por Toda la Colombia Él dijo Ahora dice Voy a hablar de Granizo Listo Voy y me compro una casa nueva Y se compró una casa Para tener una pared distinta ¿Cómo andás Facu? Se congeló Se ofendió Se ofendió ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hay deleite Ahora sí Ahí está Te habés quedado duro Justo hablando ¿Cómo andás? Compró la casa Pero no el wifi No venía con wifi la casa Sí Sí, sí Se me escucha Ahí se te escucha Hay deleite Hay deleite No, no, no estoy escuchando bien Estamos bien Pero vos nos escuchás Y nos ves bien Yo te escucho Y te veo perfecto Cada vez más Los mejores conductores De la plata argentina Y el mundo Así que felicitaciones A Mahul le dijiste lo mismo A Mahul y a Mahul Le dijiste lo mismo No, no, no ¿Cómo vienen Esas vacaciones? Qué ganas estar allá ¿Vas vacaciones? Estamos haciendo la vuelta En este momento Estoy en Bogotá Estoy acá Esta pared es de mis suegros Así que estoy como muy contento Y disfrutando del teatro La gastronomía Vamos a ir a hacer un tour El tour fantasma En la cartelaria Muy hermoso todo ¿Para qué? ¿Viste un fantasma? ¿Qué? No Voy a hacer un tour Miren esto Escuchen a los de turismo De la ciudad de Buenos Aires A ver Voy a hacer un tour En la cartelaria Que es un barrio colonial Del centro de Bogotá Que te llevan Y te van contando Historias de fantasmas Y también hay actores Y actrices Que te asustan Así que va a estar linda La experiencia Así que chicos En La Plata Eso se puede hacer En La Plata Hace poco entrevistamos a uno Que hacía una obra En el cementerio Hace poco entrevistamos A un fantasma ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? Sí, varios de acá Que han venido Pero Hay que hacerlo Sí, hace poco hicimos Una nota de una Se hacía en el cementerio Una obra de teatro En el cementerio Ah, bueno ¿Se puede subir un poquito El volumen de Pequeño Gran Muerto? No sé ¿Se puede o no se puede? No sé No es una opinión Se puede subir un volumen Con la Google Claro Che, Facu El fin de semana Perdí dos horas de mi vida Perdí dos horas de mi vida Me puse a ver La La No, como Por favor ¿Qué pasó con esta película Que ha cerrado la grieta Entre lo bueno Y lo malo Diciendo que es lo más malo Y estamos Los peronistas Los gorilas Los libertarios Todos opinando Que es una película de mierda Como que no hay No hay grieta ahí Como que todos nos pusimos De acuerdo en lo mismo Ojo Igual que Yo estuve viendo En las redes Y cuando digo Las redes Digo Federico Bal No sé por qué Me apareció el Twitter De Federico Bal En mi Twitter personal Diciendo de Ay Tengan amor Cómo van a criticar Una película De producción nacional Esto es tipo Pará Dejame criticar Que es lo único Que tengo Esa es lo único Que no se le ha puesto impuesto El criticar una película No, además Federico Bal Que debe tener Menos cine nacional No debe haber visto Ninguna peli Del interior De la provincia de Buenos Aires Dejá de tomar Wayne Protein Federico Bal Y poné también la película Pero por qué No sé Y entonces Bueno Paco Arranquemos ¿Por dónde arrancamos? Total Bueno El mérito de ser La película más vista De habla hispana En 22 países Más argentina La verdad Que está teniendo Un éxito arrasador Y no podemos entender Por qué Usted estaba diciendo Que el que la escribió Estaba falopeado Que seguramente sí El escritor Es Nicolás Giacobone Que escribió Entre otras cosas Birdman Esa película Que ganó 25.000 Oscars Hace unos años Con Michael Keaton Con el Batman Menos pensado Para acá Para nuestro amigo Claudio La verdad Que tiene eso Tiene a Marcos Carnevale Como director Que hizo películas Como por ejemplo Para mí Uno de los clásicos Contemporáneos Del cine argentino Que es el Sidefred Esa película Que actuó China Zorrilla Que habla En los 80 años Vamos a discutir Tiene una filmografía Así Como una montaña Rusia ¿No? Sí Es que uno Vos ves La filmografía Carnevale Y pensás Elsa y Fred Fue un error O sea Como que se equivocó Hizo una buena película Porque después El resto son como Película de medio pelo Para abajo Es verdad Corazón Después vamos a repasar Algunas de las que Trabajó Franchella También El fútbol oyó ¿No es de él también? Sí El fútbol oyó Y la otra de Suar Corazón loco Que era de Viste que tenía Las dos esposas En Mar del Plata Y en Buenos Aires Porquerías Porquerías Por eso Pero también Ojo Elsa y Fred Y otra Y otra que rescato De Carnevale Es Viudas Una muy buena película Con Martín Bossi Haciendo de una travesti paraguaya Con Graciela Borges Ah, mirá Bertuccelli Que también era buena Cada tanto hace una buena película Pero será problema De los guionistas Entonces Yo creo Yo creo que es Como vos dijiste Una serie de efectos desafortunados Que se hicieron películas Yo igual ya cuando vi El título Granizo Yo ya dije Yo, viste Acá cuando alguien Tiene taco gastado En la filmografía Sobre todo Sobre todo la argentina Yo dije Esto no va a ser una gran película Esto no va a ser una gran película Y no me equivoqué Bueno A mí me parece Que el gran problema De esta película Es que no profundiza Con nada Primero Que no es original Porque en el 2005 Nicolas Cage Hizo una película Que se llama The Weatherman El hombre del tiempo Que es una premisa similar a esta Un tipo Que se vive Que lo matan Cada vez que se equivoca Cada vez que se equivoca Con si llueve o no llueve Y Tiene todo un problema existencialista Que es bastante interesante En la película Búsquenla The Weatherman Con Nicolas Cage Que ahí Sorpresivamente actúa bien Y Es del 2005 Eso por un lado Ni siquiera es original Esta granizo Y después me parece Que el gran problema Que tiene A ver si Se ponen de acuerdo conmigo Es que No profundiza en nada No profundiza En nada Tipo Sí Decime No Todavía no Nada No, no Decidimos plenamente Primero Para mí El gran error Arranca la película Con No se spoilea Porque son los primeros Cinco segundos Arranca Sí, arranca la película Con un video Un VHS En la década del 90 De la esposa de Franchella Muriéndose por un rayo Que cae en medio de un día soleado Ya arrancó mal No estaba tan soleado Estaba soleado Se ve que Es un día de sol Y cae un rayo Sí, amigo Ponéles por lo menos Una tormenta de fondo Algo Con un filtro de Instagram Vos te imaginas Vos te imaginas Aparte De que eso Va a llevar Que después Una profundización Bueno Se murió la mujer Por un rayo Van a meterlo De por qué Él eligió ser El hombre del clima O por qué se mete Con el clima Y todo queda en la nada La relación entre él Y la hija Queda en nada Que punto aparte Chicos Aprendan a hablar cordobés Es una falta de respeto Es una falta de respeto Quiero uno mejor El cordobés Cobra el peso argentino Si lo llama para actuar No sé Mirá que se me ocurrió Bueno, no sé Justo Córdoba Pero ¿Por qué no llaman Una actriz cordobesa así? Poner una actriz cordobesa ¿Por qué pones Alguien haciendo de cordobés? ¿Entendés? Tal cual Encima acá En Colombia Me preguntaban Che, pero El acento cordobés Es así O es Porque parecía De Buenos Aires Parecía de Buenos Aires Mirá A mí me está saliendo Me decía ¿Cómo se hace el cordobés? ¿Así con granizo o no? No, claro No aprendan cordobés Mirando granizo Exactamente Pero es raro Porque es eso Como que digamos Un noruego Para ser gaucho Pero para estar un gaucho ¿Por qué traes un noruego? Como lo de los Simpsons Viste lo de las vacas Bueno, si queremos vaca Ponemos perro Le digo Innecesario Esa Esa contratación Vamos a coincidir En que no profundiza Y además No era una actriz Súper conocida Argentina Como decís Bueno Resignaron Pongo a Carla Peterson A hacer cordobesa Porque me sirve Era una actriz Que no es muy conocida Entonces podía haber sido cualquiera Y a mí me parece Que ese Ese punto Que causó conmoción En nuestra querida provincia De Córdoba Es un poco Lo que representa La película Es una película Descuidada Es una película Descuidada No, no, no No tiene No, no, no Te digo Pasa la muerte de la mujer Pasa el que se equivoca Que se va a Córdoba Pasa la relación con la hija Después pasa lo otro Se encuentra uno Vuelve Y termina en esa escena Termina en esa escena Donde yo quiero saber Dónde compraron Esas Esas Mesitas Las mesitas De chapa Hermosas Esas mesitas De chapa Iron Man Vino a preguntar A ver dónde se consiguen Porque quiere hacerse El traje de eso O sea Le cae un granizo Al obelisco Lo hace mierda Y le cae la mesita De chapa Y Flanchella pone cara De uuuh En las caras De Flanchella Esas mesitas De chapa Son geniales Pero además Hay una cuestión Que hablamos hoy Que no hay No hay un camino Del héroe En la película Porque Él no No se equivoca O sea Él no comete un error Y no lo comete Por ninguna falta Que haya hecho Es decir Él empezó la película De una manera Y la terminó De la misma manera Porque no era una persona Si vos decís Era un vago Que no No hacía su trabajo Y después Le dieron una cachetada Diciendo ves Tenías que haber hecho tu trabajo No hay camino del héroe No es que él aprende No aprendió nada Si él trabajaba No era humilde Era un tipo humilde Era trabajador Leía el clima Y lo leía bien Y pronosticó Lo que el clima decía Y lo que todos los radares decían Él no se equivocó O sea Él dijo lo que tenía que decir Al final Yo prefería llamar a Facundo Para charlar Y que me cuente cosas de Colombia Que hablar de esta película Claro Sí, bueno Pero había que criticarlo Bueno, brancheras Ponete las pilas, hermano No, y aparte Otra cosa que me molestó De la película También es que es súper cursi La música Sí La forma en que está filmada Cursi, cursi Y berreta Viste Esa cosa de tipo De dulce de leche Sí, sí Pero repostero Viste Todo Sí No, no La verdad que me parecía una porquería Total Y bueno A mí me parece que El productor Cayó en todos los lugares comunes El director del canal Que se acuesta con la piba Que es medio modelo Que el asistente de él Es un chico gay Bien estereotipado De los 90 Como que Cayó en todos los lugares comunes Es como bueno Agarremos todos los lugares comunes Y los tiramos dentro de la película Ahí dijiste algo Que a mí me resultó interesante Que es Esto De que la película Es de otra Como en los 90 Medio como al principio del 2000 Es un cine Que quedó viejo Todo lo que eso representa Aparte es como vos decís El camino a la redención ¿A dónde? ¿Qué pasó ahí? No hubo ni una idea coherente Y sincera aparte Porque parece que también La película no tiene verdad Y Franchela Que si bien es un Para mí por lo menos Es alguien que No sé Es un Proser De la cinematografía Y de la televisión argentina Me parece que también Hace 40 años Que está trabajando Y a veces le va a pifiar Y en esta la pifió No hay que decir Ay, hay que respetar a Franchela No, a nadie le falta el respeto A Franchela Por decir que es un trabajo de mierda El que hizo Que a todos nos pasa A todos nos Sí Mirá este programa Es más Quiero decir una cosa De mañana ¿Sabés cómo lo van a criticar? Quiero decir que Para lo mal Que está planteada Desde el Vamos la película Lo de Franchela No es culpa de él Nada De todo lo que estamos criticando No, no, no Porque no es que estamos diciendo Che, mirá Le dieron un pedazo de guión Y el chabón Cara de piedra No pudo actuarlo No, no Hizo lo que hace siempre Metió un par de Ay, me boludo De hecho El problema de este programa Son los guionistas De este que estamos haciendo nosotros Claro O sea, nosotros Nosotros no es que Nosotros cumplimos Nosotros leemos Todo lo que nos van dando Los guionistas del canal Y a vos también Te mandamos el guión Y bueno Hacemos lo que podemos Estoy mal guionado Para mí es un problema de guión Yo estoy mal guionado Totalmente Sí, yo estoy mal guionado Después también ¿No te pareció Que era hasta lo inverosímil De que Un meteorólogo Tenga tanta popularidad O sea Como que se fue a lo ridículo Un taxista fanático De un meteorólogo Habla Un multiverso En donde un nene internado Quiere ser meteorólogo ¿Qué pasa? Rarísimo No fuimos demasiado A otro lugar Eso me molestó mucho Sale a la calle Y lo saluda a todo el mundo ¿Pero quién sos? Es un meteorólogo ¿Entendés? Como que No No Dice mañana Venga Yéndose a Córdoba Yéndose a Córdoba Cuando encima No tenía plata El problema Era el conflicto Era que no tenía plata Y se va en el taxi A Córdoba Y cuando llega Lo quiere matar Con un montafuego ¿Qué estamos hablando? Y aparte Todo es inverosímil Y aparte La ridiculez De la familia Esa que emulaba A lo peor De la televisión Y el viejo Sí No, no Horrible Horrible No sé Vamos a pasar Una cosa muy linda También es que Se toma un avión De Córdoba a la Argentina Y llega en el mismo Momento en el que Llega el taxista De Córdoba a Argentina En taxi Lo cual Gente Tómense un taxi De Córdoba a Argentina Que se van a ahorrar Mucha guita Porque el vuelo Le sale más caro Y tarda lo mismo Es lo mismo Tarda lo mismo Pero para Quiero que hagamos Un pasito Por la filmografía Algunas películas De Franchella Como me mandaste Algunas Como para que veamos A ver Los pros y los contras De la filmografía De Franchella Claro Empezamos por las buenas O por las malas Por donde quieren Por las buenas Vamos a arrancar Por las buenas Así nos despedimos Por las buenas Eso es lo que yo Si porque Que pasa Hay un Franchella Antes y después Del secreto De sus ojos Que para mi Después de todos Los trabajos Que vinieron De Franchella El trabajo De Franchella En el secreto De sus ojos Está sobreestimado Esto está bien Pero tampoco Es una cosa loca Como por ejemplo Lo hizo en Animal Esta Animal Esta película Que si no la vieron La tienen que ver Es un peliculón Que trata Y Un tema muy sensible Como que es El trasplante de órganos Y esa espera Que uno tiene Que cuando se Cuando se anota En En la lista Del Incucay Tiene que esperar A ver Que se mueran Los otros 35 Que están encima Tuyo Para poder Para poder vivir Eso es súper fuerte Súper macabro Y por eso Desde acá Decimos Anótense Para donar órganos Que salvan vidas Me parece Es una película Muy interesante Muy buena Muy bien actuada Y acá Franchella Está exquisito Exquisito Esa desesperación Sus caras Cuando Cuando se desespera Cuando está Por todos lados Buscando a ver Quién mierda Le puede dar un órgano Para poder seguir viviendo Que ni su propio hijo Se lo quiere dar Es excelente Por donde se lo mire Esta película Para mí Esta con el clan Es la mejor De las mejores películas Que ha hecho Franchella En esta En esta nueva etapa De seriedad ¿Ustedes la vieron? No Sí Yo Animal la vi Es una película Muy incómoda Muy incómoda Para ver O sea Es muy buena película Pero no es una película Cómoda O sea La vas a ver Y te va a generar Como Como Incomodidad No me sale otra palabra Para decir Lo que te genera Ver la película Porque es muy oscura Porque todo el tiempo Estás como Che la está pasando Muy mal Este tipo Y te lo hace sentir Que la está pasando Muy mal Y aparte también A mí me gustó Esa palabra Que dijiste Incomodidad Porque yo creo Que una de las De las bases Fundantes del arte Es incomodar Es ponerte en lugares Donde vos ni siquiera Te pondrías Para poder Repensar las cosas De una manera diferente Y salir de ese lugar común Que uno por lo general Tiene en la cabeza A mí esta película Me gustó mucho Porque te pones Del lado de Franchella Del lado del hijo Del lado de la esposa Del lado de los dos Marginales Con las que él Con las que él Tiene que negociar Todos Todos tienen Todos tienen Está tan bien hecho Y está tan bien escrita A diferencia de Granizo Que todo el tiempo Te pone como En situaciones Donde vos no No podés plasmar Realmente lo que Tus lugares cómodos De pensamiento Te corre Está bueno Está bueno Sí, sí, sí Totalmente Y aparte es eso Que vos decías Vemos un Franchella Serio Todo La película Porque también El secreto de sus ojos Había un Franchella Humorístico Desde otro lugar Pero humorístico Y acá vemos Son Franchella Dramático Todo el tiempo O sea, no es que dijo Uy, me falta el riñón No, no Le fallaba en serio Y el tipo está Todo el tiempo En actitud Dramática Bien Uy, ay Papucho Me falta el riñón Me voy a morir Pero no Exactamente Yo digo Hay una El delay Nos está matando Pero sobre todo Cuando hacemos chistes ¿Vos decís eso? El delay Bueno, bueno Ustedes llenen Ustedes llenen el espacio Igual me gustan los delays Estamos Sí, sí A ver, te vas a hacer un personaje Que llame Javier Delay Que le vas tirando cosas Y él se va Se va enojando Como tarde ¿Entendés? Le decís ¿Qué opinás de los zurdos? Y él se queda así Y al rato ¡Zurdos de mierda! No, que reaccione A lo anterior A lo anterior ¿Entendés? Bueno, sigamos con otra peli Facu A ver qué más tenemos Para mencionar Y por otro lado Digamos que Franchella Ha hecho Estas cosas Que son joyitas Cinematográficas Y por otro lado Ha hecho Películas como Papá En el Cinema 8 Y era Todas las funciones Repletas De gente O sea Papá se volvió loco Por dos millones de espectadores ¿La vieron ustedes? Buenísima No No la vi Vi un resumen De los resumos así nomás Y fue como Ya con lo que vi Dije No necesito Es Tremenda Como lo peor Esto marcó mi infancia Pero se nota Claro Tu formación Pero Lo peor de los Noventa No, esto no es de los noventa Esto es dos mil Dos mil Y yo tenía Claro ¿Qué año es? Dos mil Dos mil Eso es lo peor Dos mil Dos mil Ahí Empezó el milenio Con esta película Empezó el milenio Con esta película Imagínense Qué buena película Y así no fue Claro Qué buena película La década perdida Sería esta Mirá vos Sí Aparte Es como que todo Franchela con un perro Que se lo quiere voltear Cayéndose arriba Una mujer de peso Mirándole las tetas A una morocha O sea Es como Todo el popurrí De lo peor Agarrándose La chota Con una cosa Kidman No No sé Bueno Ingrid Grutet Todos los Franchelismos Todos los Franchelismos De Brigada Cola De Nanja y Media De Ponía Bueno Pero la francha es mejor Pero Brigada Cuedo creer que ese programa Les gustó Yo creo que Pedro Si vos volvés a ver Esta película Hoy Te vas a dar cuenta Que no Que no Que no No Chicos No Por favor No Yo ya sé Todo lo que está mal Hasta las letritas Al final Están canceladas Yo ya sé Todo lo que está mal Pero Si Pero Pero marcó una época O sea Es indefectible Que eso sucedió Sí La dictadura También marcó una época Mira lo que estás comparando Claudio Pero lo que yo estoy diciendo Es Que no es que yo hoy No puedo ver No es que hoy no puedo ver Con ojos críticos Lo que está mal De la peli Y demás Pero es como si ustedes me dicen Que quieren borrar de su memoria Algo que hayan visto Y que saben que No, no, no No es borrarlo Pero bueno Es saber que Para mí Era como Todo lo mal Yo igual Super Super Respeto El consumo irónico Me parece que también es fundamental Consumir cosas irónicamente Y reírse de ellas mismas A mí me parece que Papá se volvió loco Es mucho más Es una película mucho más sincera Que por ejemplo Granizo Volviendo un poco Porque Granizo Eso sí se quiere hacer La elevada La crítica La que tiene algo para decir Y no tiene nada para decir Papá se volvió loco Es una pelotudez Que te quiere hacer reír Y es sincera Con su acción Esta Granizo No Ese es el problema Sí Tengo una mirada también Sobre Granizo Todo esto que está diciendo De querer ser seria ¿No? Que ojo porque también Critica La cultura de la cancelación Pero la critica Desde este lugar De Che Un hombre Que es bueno Que es humilde Que es trabajador Es cancelado por un error Y ojo en ese discurso De cancelamos a alguien Por un error Porque el día de mañana Se puede considerar Que Gianola Cometió un error Que es un tipo Trabajador Y que lo que hizo Con el acoso Hacia las mujeres Fue un error Y que está mal cancelarlo Porque Es una persona Que se equivocó Entonces digo No me termina de cerrar Demasiado el mensaje De la película Igual yo no veo Que haya una crítica A la cancelación Me parece que Y pero en realidad No es No sé si es tan claro O era un objetivo Hacer una crítica A la cancelación Y vos pensás que lo pone Como que lo escrachan Que le van a hacer una Sí pero tampoco argumentan Tipo Si todas las herramientas Que él utilizaba Para saber el clima De repente Fallan Me parece que es meramente El problema de la peli Es esta El problema Para mí es ese Porque tiene razón Hay como una crítica A la cancelación Pero como la peli No profundiza en nada Y es verdad Lo que vos decís Cancelamos a los pedófilos A los violadores A los violentos Bueno Miren ahora Will Smith Todo lo que está pasando Claro Por eso digo Me parece que banaliza Un poco esta idea De la cancelación Llevándola a Che mirá Porque el tipo Cometió un error Lo putean por la calle Le hacen una pancarta Que dice cancelado De hecho porque Tienen hasta ese nivel De metáfora Van con una pancarta Que dice cancelado Entonces Temazo Claro Entonces me parece Que juega con esta idea De che la cultura De la cancelación Está mal Porque cancelamos A un tipo Que no cometió un error Porque yo insisto El personaje de él No comete errores No se equivocó En ningún momento Bueno pero eso Mejor de la peli Que de repente No explican Por qué falló El mundo De recedió vuelta Bueno igual No sigamos hablando De granizo Hablemos Que tenemos alguna Pará Teníamos esa ¿Y qué otra tenemos? Para ver Person de León Y una de las mejores Que es la Enanización de Franchella La de que Franchella Es enano Se la conoce comúnmente Como la que Franchella Es enano Esa justamente El director Es Marco Carneval El de granizo Y está La organizada Por Franchella Y también por Julieta Díaz Que es una gran actriz Esta película Si tenía algo para decir Es divertida Y dramática Los momentos divertidos Vos te reís Y los momentos dramáticos Te emocionás Me parece también Que se meten En el tema del enanismo Que es un tema Bastante sensible Me parece que se meten Desde un lugar Muy respetuoso Y eso es muy valorable Porque no es fácil Tampoco Menterse con las discapacidades O justamente este tema O como hablábamos Del ¿Cómo se dice? Alopecia O alopecia Ya que Aprendamos algo Alopecia 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 Lo digo yo No quiere decir No sabemos cómo se dice No sabemos cómo se dice Así que lo vamos a decir Dos corrientes de pensamiento Pero lo que digo ¿Por qué no pusieron Un actor enano? Porque no era Franchella No, bueno Franchella vende Franchella vende No estaba Franchella vende Claro El enano El enano El enano Bueno Me parece que esta película Si tienen ganas de ver una película Del mismo director Y el mismo actor De Granizo En vez de ver Granizo Que ya igual la vio todo el mundo Pues primera En 23 países Que me quepan Vean Corazón de León Si no la vieron Porque es muy buena Es muy buena Te digo Es muy respetuosa Con el tema que trata Y además Tiene comedia Y tiene drama Bien hecho A mí ¿Sabés lo que me gusta? La cantidad de tomas De cuerpo entero Que le hicieron a Franchella El enano Fue como Che ya que usamos Este recurso Lo vamos a usar Todo el tiempo Es como que No te hicieron Karen Mostramos el cuerpo Lo vamos a mostrar Ya que lo hicimos enano Lo hacemos enano Toda la película O sea Que se vea Que gastamos la guita En eso Total Y está bien A diferencia De los granizos Yo sigo con el tema A diferencia De los granizos De la última parte De Granizo Justamente Los efectos especiales De Franchella Enano Están muy bien Si Si Es verdad Pero para Los de Granizo A mí me gustaron Los efectos especiales A mí me gustaron Lo que creo Es que estaban Desmadrados Es como El mismo granizo Que le partía La cabeza A una persona O sea Que partía el obelisco Había una piba Con un paraguas Abajo Diciendo Ay Está lloviendo un montón Decís Ah Me parece que no es un día Para estar con un paraguas Al lado Toda la calle Con luz Acá caen dos botes Después Perdón Hay una escena También final Que es Cuando no lo dejan Entrar a él ¿Cuál es la razón? O sea Están todos escondidos Adentro de un lugar Que no sé qué es Un shopping Quiere entrar un tipo Con un carrito Y no lo dejan entrar Él abre la puerta Entra el tipo Con el carrito Y la gente lo saca a él ¿Por qué lo sacaron? Es Franchela ¿Por qué? Señora ¿Por qué? No había razón Para que lo dejen afuera No, no Porque aparte Es como que nos volvimos Pos apocalípticos A los cuatro minutos Es como Pará Ya había uno Morfándose a otro Y pará un poco Era todo tan distópico Tan rápido ¿Qué poco duró ¿Qué poco duró la sociedad? Pero bueno Como dice la chinita Del meme Tal cual Como dice la chinita No hay por qué Buscarle la lógica A esa situación Igual Es verdad lo que decís A mí me dio cierta ternura Ahí el cine catástrofe Que quisieron emular De Estados Unidos Granizo Me dio un poco de ternura Y un poco de respeto Sí Hicieron Bien Bien A ver Yo me sentí como Cuando salió Comodines ¿Te acordás que decía No lo vas a poder creer Que era como el cine De Hollywood acá Y en Comodines Te explotaba todo Era un tipo Juega al metegol Hacía un gol y explotaba Al metegol a la mierda Era como Todo explotaba En Comodines Y acá Siento que quisieron hacer eso Fue como Che Pongamos granizo Listo Te sale el efecto Del granizo Sí Listo Que rompa todo Listo Claro Y se olvidaron De todo lo anterior Y un buen guión Me parece Se olvidaron del resto Dijeron Tenemos a Franchela Y tenemos una escena De granizo 10 minutos Sí, es más Carnevale dijo Hacelo a Franchela enano No, pará No usemos Toma un recurso Dice Hagamos de a una Las cosas Yo ya lo sé hacer Decía Claro Dice Pero a mí me sale Dice el Franchela enano Pero no usemos todos juntos Dice Porque después Nos gastamos todos Entonces Dividieron Era o Franchela alto Y granizo O Franchela enano Y lluvia Que bueno Hagamos Franchela alto Con granizo Había que decidir Está bien Total Se podían tomar la decisión Bueno No sé qué No lo pregunté Y no tenemos la figura Pero de manera simbólica Y imagino que todos sabemos Ya cuántos ¿No? ¿Cuántos Facunditos Se le da a granizo? No sé si llega Un Franchela enano Mirá Por esa ternura Que me generó Ese Le va a poner Uno Medio Facundito enano No Este final A lo Roland Emmerich Le voy a dar Un Facundito Y medio Vamos a darle medio Muy bien No hay medio No hay medio